hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que ven mi canal bienvenidos a cocina sin frontera espero se encuentren bien gozando de plena salud en compañía de sus seres queridos esta mañana amigos voy a hacer este esta mezcla de d frutas y cacahuates a mi esposo y le voy a hacer esto para cuando le dé hambre en el trabajo ahorita aquí tiene pasas blancas que son estas tiene sabreza seca que viene siendo esta rojita y tiene cereza seca que viene siendo esta le eché unos cuadritos de chocolate negro de chocolate oscuro porque ese chocolate estudios enseñaron de que es bueno para las personas vieron que buen sabor le da a esta mezcla que estoy haciendo le voy a echar también semillas de marañón le voy a echar almendra le voy a poner también a piña seca kiwi seco papaya seca y mango seco ya que esté toda les muestro es nada más de comprar las bolsitas y revolver todo entonces ya le he hecho un cuarto de taza en una cíplac en una bolsita para que se la lleve a su trabajo y ya pues él las agarra y y es muy bueno es azúcar natural que si puede uno comer no mucho pero si puede uno comer y toda esta mezcla es para que le de energía le voy a echar un poquito mas de paso porque le gusta mucho la paso a la panza y se mueve todo bien de vuelta y sale mejor amigos comprarlo y hacerlo uno ustedes pueden tenerlo ahí en el refrigerador o afuera y dura mucho ahorita que acabe de hacerlo les muestro como quedo miren amigos aquí corté un poquito la semilla de marañón y le eché un poquito de agua saladita para que tengan ese saborcito saladito tienen un sabor mas mejor cuando están tostaditas y aquí estoy tostando la almendra y aquí le voy a echar un poquito de agua salada también para que estén un poquito saladitas para que tengan ese sabor al dulce y saladito es solamente agua con sal y después la dejamos que se sequen con el fuego y saben bien ricas también me gustan así pastaditas también miren amigos así quedaron los alimentos salitas nada más que las estoy dejando que se enfríen porque están calientitas todavía pero están bien crujientes oigan también ricas y estos también tienen ese saborcito de sal pero no están saladas así que ahorita que se enfríen se las voy a echar aquí le terminé echando todas las pasas porque a mi esposo le gustan mucho las pasas ya que se enfríen las almendras y la semilla de marañón las voy a estar echando aquí ya están fríos voy a batir incorporar muy bien miren que bonito se ve aquí quedan poquitos y aquí me aparté yo en una bolsita para comiéndolos aquí están deliciosos le voy a echar un poquito más un puñito más y más almendra así y la batir miren así ya cuando agarre uno un puñito miren agarra uno de todo y sabe bien rico es lo importante miren amigos aquí tengo el kiwi está seco todo esto kiwi mango piña y papaya esto lo voy a cortar en pedazos más chicos para echárselos a mi mezcla miren miren viene siendo como media taza de cada uno tal vez una taza y así los corté miren el kiwi el mango la piña y la papaya y se van al sartén es bien difícil cuando no está haciendo todo todo bien bueno el kiwi el kiwi seco sabe bien bueno dejen batir con las dos manos y ahorita regreso amigos tengo que detener el sartén si no no voy a poder batir miren amigos así quedó lo bueno de hacer esta preparación es que uno le echa lo que a uno le gusta si a usted no le gustan los cacahuates o sea alérgico no le ponga a uno le puede echar lo que uno quiera lo que a uno le gusta lo que a uno le gusta y esto sabe muy muy rico pueden agarrar puñitos y miren agárranle todo y toda esta mezcla sabe bien rica miren la papaya me encanta la papaya mmm bien deliciosa el mango mmm bien rico se los recomiendo amigos que mejor postre esta bien rico pues aquí les pido este video amigos espero que les haya gustado que hagan su mezclita lo que ustedes tengan en su país seco o ustedes lo pueden secar también y usar los cacahuates que ustedes quieran cacahuates o la semilla de marañón almendra pistacho o nuez lo que ustedes quieran ponerle espero les haya gustado esta receta si no se ha suscrito a mi canal lo invito a que se suscriba y le recomiendo que active la campanita para que les hagan todas las recetas que nuevas que haga suscríbanse comenten compartan y regalenme un dedito arriba que eso nos ayuda a todos los que hacen videos que Dios me los bendiga a todos los proteja donde quiera que estén a ustedes y a sus familias gracias por su apoyo gracias por ver mis videos y nos vemos hasta el siguiente video Dios los bendiga a todos bye bye